Tras meses de ausencia, Paulina Rubio regresó a los escenarios con el pie izquierdo. Descubre por qué. Jennifer Aniston, entoples y muy cariñosa con un hombre que no es su esposo. Tenemos las imágenes. En Tips de Belleza te revelamos los secretos de Selena Gomez para lograr una mirada espectacular. Ahora podrás recorrer las cataratas del Niágara a 670 metros de altura. ¿Se acuerdan de Tom Welling? Te presentamos cómo luce actualmente el galán de la serie Smallville. Como cada viernes me da mucho gusto darles la bienvenida a Estilo F News. ¿Ya escucharon? Les tenemos excelente información. Soy Marceliano Villagas y si están listos, comenzamos. Tras estar fuera de los escenarios para dar a luz a su segundo hijo, Paulina Rubio reapareció desde los premios Platino en Uruguay y causó polémica. Fue criticada por lucir unos kilos de más, lo cual es comprensible, pues hace cuatro meses se convirtió en mamá por segunda vez. Pero esto pudo evitarlo con un outfit más discreto y no con un body negro, como el que usó. Su voz también dio de qué hablar, ya que mientras interpretaba éxitos como Ni una sola palabra y lo haré por ti, se escuchó muy desafinada. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes contabas hasta el amanecer. Por si fuera poco, algunos medios la acusaron de despedirse gritando ¡Viva Chile! cuando estaba en Uruguay. Sin embargo, se trató de un malentendido en redes sociales, pues lo que en realidad dijo fue ¡Vive el cine! haciendo alusión al evento. ¡Arriba el cine! ¡Los quiero! ¡Los quiero a todos! ¡Buenas noches! En otro tema, Angelique Boyer sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al demostrar que es adicta a la adrenalina. La actriz compartió un video viajando en moto y disfrutando del paisaje de la carretera con su novio Sebastián Rulli. Esto mientras escuchaba la canción Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Aquí se los presentamos. Además, al llegar a su destino La pareja publicó fotografías De esta actividad que realizó con amigos A quienes Angelique dedicó este mensaje Me fascina rodar con este grupo Para mí, son leyenda en mi corazón Por tantas aventuras que jamás pensé vivir También en Instagram Los seguidores de Cara Deleving Aseguran que la actriz se comprometió con su novia Annie Clark Los rumores surgieron cuando el actor Jared Leto Compartió una fotografía en la que la modelo aparece En un jet privado, luciendo un gran anillo De diamantes en la mano izquierda Como era de esperarse, la publicación alcanzó Más de millón y medio de likes Pero hasta ahora, ni Cara ni su pareja Lo han aclarado Quien decidió aprovechar las vacaciones Para relajarse fue Jennifer Aniston La estrella de Friends viajó a las playas De Ravelo, Italia, donde nadó Y se bronció usando un diminuto bikini café Con el que lució su espectacular figura Pero lo que realmente llamó la atención Fue verla muy cariñosa con un hombre Que no es su esposo, Justin Teró Sobre todo por una imagen En la que aparece en topless Mientras le da un beso Juzguen ustedes mismos Seguimos con la información Tras varios meses de ausencia Robbie Williams reapareció como le gusta Desnudo En redes sociales circula un video En el que a sus 42 años El cantante se muestra completamente desnudo Y cubriéndose solo con un pequeño pastel Esto como parte de una sorpresa Para su esposa Ida Field Las imágenes rápidamente se volvieron virales Chequen por qué Quien también causó polémica entre sus seguidores Fue Mila Cumis La actriz se presentó en el programa The Late Late Show Donde jugó verdad o reto Ahí tenía que elegir entre responder Una pregunta incómoda O probar alimentos desagradables Como jugo de almeja Lengua de vaca Y hasta saltamontes Fue entonces cuando el conductor James Corden Le preguntó ¿Zanahoria o lata de cerveza? Refiriéndose al tamaño de Aston Kutcher Y esto fue lo que ella respondió Here's your question Oof Aston Kutcher Yeah, that's my husband Carrot stick or beer can? Okay, I have to have one or the other Oh, Mila Carrot stick Not on carrot stick Well, I'm thinking But beer cans are short No, not a big beer can Beer can, beer can In the world of the moda Si quieres verte más delgada Lo que necesitas Son prendas off the shoulder Este escote Se ha vuelto el más trendy De la temporada Y puedes encontrarlo En vestidos cortos Con colores lisos En blusas La variedad es amplia Una denim Es un must Pero también las hay Con botones al frente Y otras que se atan A los hombros Finalmente Un crop top a medio hombro Te hará lucir super chic ¿Cuál te gusta más? Si hay algo divertido Es ponerle parches a tu ropa Esta tendencia de los noventas Regresa para adornar Tus prendas preferidas Como t-shirts Suaderas Pantalones Vestidos Chalecos Y chamarras denim Que han sido invadidos Por esta moda Lo puedes comprar Ya con el diseño Pero te recomendamos Ponerte creativa Y darle tu toque personal Que lo hará único Hombres Sabemos que ustedes También sufren con las lluvias Y aquí les contamos Qué piezas nos protegerán Sin perder el estilo Usa pinis Para no preocuparte Por tu cabello Si el frío es demasiado Entonces un buen abrigo O un trench coat Te ayudará a lucir elegante Pero si te gusta ir más ligero Entonces selecciona Una leather jacket Y en cuanto a calzado Unas botas Son ideales Para que el agua No te dé problemas Así que ya no tienes pretexto Para que el clima Arruine tu outfit En temas de belleza Si siempre has querido lucir Unos ojos Como los de Selena Gómez ¿Qué creen? Ella Revelo su secreto La cantante subió un video En el que la makeup artist Melissa Murdick Muestra el paso a paso Para lograr Una mirada espectacular Y natural Al mismo tiempo Lo primero que debes hacer Es aplicar sombras De la mitad del párpado Hacia afuera Después Crea un cut-eye perfecto Con delineador líquido Ponte unas pestañas postizas Que se vean abundantes Y aplica el corrector En la parte inferior del ojo Para reducir las ojeras Coloca un poco de sobra Café en las pestañas Y para terminar Asegúrate de maquillar Bien tus cejas Y peinarlas hacia arriba ¿Te animas a hacerlo? ¿Quieres cambiar tu cabello Esta temporada? Te decimos Cuáles son las tendencias En colores de tinte Para el verano Los rubios platinados Grises cobrizos Y chocolates Son las opciones Que puedes considerar Para un cambio de look Las posibilidades Para aplicarlo Son muchísimas Así que puedes seleccionar El que vaya mejor Con tu estilo Toro de piel Y personalidad Si no quieres teñir Todo tu pelo Puedes hacerte luces Meches californianas O pintar solo las raíces El look en estilo De esta semana Es para Kim Kardashian La socialité Se presentó En el día del glamour Organizado en el restaurante Hakazán En Las Vegas Para la ocasión Escogió un entallado Vestido en lápiz De John Galliano El strapless negro De seda Resaltaba sus curvas Y le quedaba perfecto Como complemento Puso unos ankle tight heels Color negro Con detalles dorados Al frente Su pelo wet Hacia atrás Y un labial rosado Con sombras cafés Fueron los toques finales Que lograron que Kim Luciera completamente sensual La chaqueta de la temporada Según las celebridades Es la bomber jacket Aquí te contamos Cuál es la favorita De cada famosa Para Rihanna No hay una mejor Que Gucci Kendall Jenner Apoya a su familia Y usa una De Life of Pablo Por otro lado La Teddy De San Logan Se ha convertido En la preferida De Cara Delevingne Hailey Baldwin Kate Upton Entre otras Por último Gigi Hadid Usa Off-White Para protegerse De los cambios De clima del verano ¿Cuál te gusta más? Es momento De las recomendaciones El próximo 8 de agosto Es la reapertura Del Papalote Museo del Niño De la Ciudad de México Tras 20 meses De obras Y con una inversión De 650 millones De pesos En este recinto Encontrarás Instalaciones Completamente renovadas Así como 95 nuevas exhibiciones Entre ellas destacan Construyendo la ciudad Del futuro con Lego El mini super Compra inteligente El foro Mi vida en la tele Y el laboratorio químico Bay Lab Por si fuera poco Podrás recorrer las salas Criaturas míticas Y el laberinto De ilusiones Visítalo en la segunda sección Del bosque de Chapultepec Que por cierto También fue remodelada En su totalidad Sin duda Una gran experiencia Para chicos y grandes Si buscas olvidarte Del caos de la ciudad De México Y relajarte Tu mejor opción Se encuentra en Oaxaca Se trata de la playa Bahía de la Luna Que al estar alejada De la civilización Y rodeada por cerros Y vegetación Simula una paradisíaca Isla Virgen Ahí podrás realizar actividades Como buceo Snorkel O simplemente descansar En su suave arena Color crema Por si fuera poco En los alrededores Cuenta con hoteles Y restaurantes típicos Que complementan tu estancia Se ubica Se ubica a solo 40 minutos De Huatulco De México Nos vamos Hasta las Cataratas Del Niágara Donde ya puedes admirar La belleza De este sitio A 670 metros de altura La nueva atracción Se llama Mist Rider Y está conformada Por cuatro tirolesas Paralelas Que recorren la cascada Hasta 64 kilómetros Por hora Lo mejor Es que Desde esa altura Tendrás una vista Incomparable Desde los límites Entre Canadá Y Estados Unidos Está increíble Y Florida Estados Unidos Ya tiene su primera Galería de Arte Bajo el agua Se ubica en un muelle De pesca De Pompano Beach Y para hacerla realidad Fue necesario Hundir un barco Llamado Lady Lock A más de 38 metros De profundidad En ella Encontrarás Esculturas de sirenas Y un sinfín De especies marinas Entre las que destacan Tiburones y pulpos Con esto Se pretende atraer Turismo a la zona Sobre todo Amantes del buceo Estoy seguro Que se acuerdan De esta exitosa serie Se trata de Smallville Que de 2001 A 2011 Fue protagonizada Por Tom Welling Quien ha cambiado Más de lo que se imaginan A sus 39 años Luce maduro Con algunas canas Y sin la musculatura Que lo caracterizaba Sin embargo Eso no le impide Seguir robando suspiros De sus admiradoras Durante algún tiempo Se alejó de la actuación Para incursionar Como productor Pero recientemente Participó en las cintas Parkland Draft Day Y The Choice Sin duda Uno de los rostros Más recordados De la pantalla chica Y hablando de Superman Este personaje Es interpretado en el cine Por el británico Henry Cavill Quien sorprendió a todos Durante el Comic Con En la ciudad de San Diego Para evitar ser reconocido Asistió Usando una máscara De V de Vendetta Con lo que recorrió el recinto Y se tomó decenas de fotos Sin revelar su identidad Durante la firma De autógrafos Del elenco De Suicide Squad Dejó una broma Al actor Will Smith Así fue Durante un safari en China Ocurrió una tragedia Y todo Por la falta de precaución De los visitantes Les advertimos Que las imágenes Son muy fuertes Una familia Realizaba un paseo En auto Por el Badaling Safari World De Pekín Y tras una discusión La mujer que viajaba De copiloto Descendió para tomar El volante Justo en ese momento Un tigre de bengala La mordió Y arrastró Varios metros De inmediato Sus acompañantes Bajaron para tratar De ayudarla Pero más tigres Lo sorprendieron Situación que ya no fue grabada El saldo fue de una mujer muerta Aunque no se trató De la primera víctima Quien solo resultó Con heridas Y es investigada Por violar El reglamento del parque Esta semana Estilo F News Te regala Dos bolsas De la nueva colección De verano De la marca Chloe Conoce esta línea mexicana Que te hará lucir con estilo En la temporada vacacional Para participar Primero suscríbete A este canal de YouTube Luego Copia y pega el link De este video En tu Facebook Escribe Que no te gustó más Del video Y publica tu post Mándanos una captura De pantalla Vía inbox Al Facebook De Estilo de F Así Automáticamente participas Mucha suerte Hoy es viernes De Estilo de F Weekend Y el semanario De Moda en México Tiene portada A Nuria de Osdado Karen Machach Y Romen Pacheco En un especial De los Juegos Olímpicos Río 2016 Conozcan más de su estilo En este Detrás de Cámaras Pues yo describo Mi estilo Como un estilo Fresco O deportivo Obviamente Este día a día Estoy en tenis Ligras Pero cuando Me tengo que vestir bien Igual es un look Como muy sencillo Como muy casual El estilo de Rommel Es casual La verdad Relajado Que me sienta a gusto Que se vea elegante Pero que pueda Depende del evento Pero que me vea bien Yo creo también Que mi estilo es Muy deportivo Todo el tiempo En pants En tenis Pero bueno Al momento de Estar un poco más Casual Muy fresco Muy sencillo Bueno pues los tres Básicos para mi Serían obviamente Mis trajes de competencia Barritas Y pues unos buenos zapatos Para poder caminar Unos jeans Unos zapatos cómodos Y puede ser Una camisa O una playera En estilo de F Me la paso Impresionante Y con esto Llegamos al final De estilo de F News Como siempre Muchas gracias Por habernos acompañado Que tengan Un extraordinario Fin de semana Soy Maxiliano Villegas Hasta la próxima Forma ¡Gracias!